Los Diablos Rojos del Deportivo Toluca visitan este sábado por la tarde al conjunto de Lobos WAP, un compromiso que pudiera parecer a modo para los escarlatas, sin embargo, el estratega de los pingos, Hernán Crisante, descartó esta situación, asegura que su equipo no hace confianza y esperan un rival de gran nivel, que asegura, se estará jugando prácticamente una final por quedarse en el máximo circuito del balompié nacional. Sí, yo digo que Toluca no subestima, a veces la cabeza trabaja en contra, a veces la percepción es una y cuando llegas a los niveles de ejecución pasa algo distinto, hoy sabemos que el rival el sábado va a jugarse su final, va a jugar el mejor partido posible en pro de esos tres puntos que a ellos nos pondría un pasito más cerca de la salvación, entonces nosotros sabemos que enfrente vamos a tener el rival más difícil y ellos también creo que se lo imaginan. Entonces va a ser un partido complejo en todos los aspectos, tienen un buen plantel, tal vez los resultados no se le han dado, pero tiene un equipo muy rápido, un equipo con variantes, es un plantel de muy buenos jugadores, no es un plantel menor, en ningún aspecto lo tomamos como un equipo menor. Sin embargo Hernán Crisante reconoce que Toluca también tiene sus objetivos, entre ellos el conseguir la mayor cantidad de puntos posible para así tener un arma más en la liguilla del fútbol mexicano, en donde en par de ocasiones el cuadro escarlata ha sido eliminado por la cantidad de puntos cosechados. Cuanto más puntos podamos hacer, mejor va a ser, quedamos en dos liguillas afuera por una cuestión de puntos, entonces también de eso aprendemos, sabiendo que no es sustancial terminar ni primero, ni segundo, ni tercero, ni octavo, entonces nada, lo importante sí es acumular la mayor cantidad de puntos por una cuestión de seguridad, de sentirse bien. Si podemos terminar lo más alto posible, mejor, mucho mejor, no le tengo miedo al subliderato, ni al liderato, ni al octavo lugar, sí a la continuidad del trabajo, a la continuidad de ese bienestar que te hace saber que hacer las cosas bien y los resultados acompañan. Finalmente Cristante Mandarino habló sobre la estadística negativa que él encabeza, la del técnico en el fútbol mexicano, en el torneo Clasura 2018 con mayor cantidad de expulsiones. Aseguró que no se siente nada orgulloso por ellos y es por ello que tratará de mejorar en futuras fechas. Vamos a buscar un lugarcito cerca de la banca. No, no, terrible, pero bueno, ya está. No quería ser el número uno en ese sentido, lamentablemente lo soy y bueno, es algo que tengo que aprender y seguir corrigiendo porque no es sano, no es sano ni para mí ni para el grupo, entonces no porque sea más importante adentro como afuera, sino porque no es un buen ejemplo. Cabe destacar que al momento la única baja que se tiene confirmada para el cuadro infernal para enfrentar al conjunto de Lobos Guad es la del juvenil atacante Alexis Vega, quien fue operado la semana pasada de la rodilla izquierda. El que ya está recuperado prácticamente al 100% es el uruguayo Maximiliano Per. Para nuestro mundo de deportes informó José Luis Mercado.